Mita de semana amigos, queremos revisar los datos del tiempo por esta jornada. ¿Cómo está la temperatura en La Paz? Revisemos rápidamente. Para el día de hoy, la mínima registrada es de 7 grados, la actual de 7, una máxima de 19. Debe tomar sus previsiones porque hoy se van a registrar tormentas eléctricas. En la ciudad del Alto, de igual manera, las temperaturas van descendiendo, precipitaciones pluviales. Una máxima de 17, una mínima de 6, al igual que la actual. Siguiendo con nuestro recorrido, ¿qué es lo que pasa ahora en Oruro, la capital del folclor? El cielo estará mayormente nublado, una máxima de 21, una mínima de 6 grados. Y en la Villa Imperial, Potosí, las condiciones meteorológicas para esta jornada, mitad de semana. Tormentas eléctricas, lluvia en esa región, una máxima de 10, una mínima de 1 grado. Siguiendo con nuestro recorrido, ahora nos vamos hasta Sucre, la capital del estado. También tendrán lluvias el día de hoy, una máxima de 16, una mínima de 8 grados. ¿Y qué es lo que pasa al sur de nuestro país, en Tarija? Muy buenos días y gracias por estar acompañados con la revista. El día de hoy tendrán una máxima de 22, también con precipitaciones pluviales, una mínima de 13 grados. En el siguiente recuadro le presentaremos el comportamiento del tiempo en los siguientes 5 días en la sede de gobierno. ¿Qué es lo que ocurre este jueves? Veamos, una máxima de 16, una mínima de 6 con tormentas eléctricas. El viernes mejora un poco la temperatura, el cielo estará despejado, un sol radiante. Aprovechemos porque tendremos una máxima de 21 grados, una mínima de 7 grados. El fin de semana, sin embargo, nuevamente retornan las lluvias, una máxima de 19, una mínima de 7 el día sábado. El día domingo, de igual manera, una máxima de 19, una mínima de 7 grados con precipitaciones pluviales. ¿Y qué es lo que pasa este lunes? Máxima de 19 con lluvias, una mínima de 7 grados. Por eso, información meteorológica, seguimos con más en la revista.